Soy Adelina Vázquez, representante al departamento de San Rafael como reina y ahora fui elegida virreina provincial de adulto mayor y a partir de ahora empiezan los protocolos departamentales y protocolos provinciales para las actividades que haya que realizar a partir de ahora. Mi agenda está bastante completa pero estoy muy feliz de haber representado a San Rafael y haber traído el trono de Virreina.